movimiento en movimiento vertical de caída libre. Nosotros vamos a trabajar en esta segunda separata los ejercicios que llevan unas fórmulas similares. Vamos a ver una aplicación directa de las fórmulas de ecuación de caída libre y esto va a ser como un repaso de lo que nosotros hemos ido viendo. Recordar que la caída libre puede ser tanto descendente como ascendente. Lleva las mismas fórmulas, solamente que uno es más y el otro es menos. Aquí tenemos nuestros ejercicios. Paso directamente a los ejercicios porque las fórmulas ya están. Las fórmulas ya las hemos visto anteriormente. En el ejercicio número 2, que tiene similitud con el ejercicio número 1, nosotros vamos a observar de que nos están pidiendo calcular la altura. La fórmula de la altura, la fórmula general es esta que está aquí. Esa es la fórmula general de altura. Ahora, nos dicen el cuerpo es soltado desde una altura h y llega al piso después de 5 segundos. Si se considera caída libre, calcular la altura. Entonces, cuando es altura, no consideramos esta primera parte de la fórmula. ¿Por qué no consideramos esta primera parte de la fórmula? Porque para empezar, si se está cayendo, debe ser en positivo. Es decir, ahí debe ser más. Y si se está cayendo, la velocidad inicial es cero. Entonces, quiere decir de que el tiempo que salga, tú lo vas a multiplicar por la velocidad inicial que es cero. Es por eso que cuando hablamos de una caída libre, no consideramos esta parte de la fórmula. Solamente consideramos esta segunda parte de la fórmula. ¿Por qué? Porque como te vuelvo a repetir, en caída libre, la velocidad inicial viene a ser cero. Cuando tú sueltas el objeto, estás en velocidad cero. Entonces, la fórmula sería un medio por gravedad por tiempo. Ahora, la gravedad ya sabemos que es 10. El tiempo, nosotros sabemos, aquí nos dicen el problema, es 5 segundos. Entonces, aquí a rockear. La altura sería un medio por 10 por 5 al cuadrado. 5 al cuadrado ya sabemos que es 25. Y 25 por 10 es 250. 250 entre 1, por 1 sería 250 aquí, ¿no? 150. Esto se quita. ¿Cuánto sería 250 entre 1? Alguno de ustedes me puede decir. ¿Cuánto es? La altura sería 250 entre 1, o sea, 125 metros. Esa sería la altura, 125 metros. Es sencillísimo. En la pregunta número 2, en la pregunta número 3, perdón, nos dicen algo similar. Nos dicen la altura, nos piden calcular, ¿no? La altura. Dice, un objeto es soltado desde una altura de 180 metros y se considera caída libre. ¿Después de qué tiempo llegará al suelo? Aquí ya me están diciendo la altura. Entonces, si me están diciendo de que el objeto es soltado desde una altura, está cayendo. Entonces, nuevamente la velocidad inicial no es considerada porque no tiene velocidad inicial. Porque está soltando el objeto. Cuando tú sueltas un objeto desde una altura, no tiene velocidad inicial. Entonces, aquí sería esto de aquí, lo quitamos. Y la altura, aquí sería 180 metros. La gravedad, yo ya sé que es 10. Entonces, a operar, una vez que ya tengo esta parte de aquí, a operar. Entonces, el problema se vería así. Sería 10 por 1, sería 10. Sería 10, ya no lo pongo acá. 10 entre 2 sería 5, ¿no? 10 entre 2 sería 5. 5 pasa a dividir, 180 entre 5 es 36. Igual a T al cuadrado, ¿no? El cuadrado pasa como raíz y sería 6. Quiere decir que el tiempo es 6 segundos. El tiempo sería 6 segundos. Bien, como ven, los problemas no son tan complicados. Solamente es cuestión de reemplazar nada más. Claro que a veces vamos a encontrar algunas fórmulas fuera de serie, ¿no? Como la pregunta número 4, que me dicen calcular la altura máxima. Ahora, cuando tú calculas la altura máxima, la fórmula es la siguiente. Para calcular la altura máxima es velocidad inicial al cuadrado entre 2 por gravedad. En el problema número 4 te dicen un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba, desde el suelo, con una rapidez de 40 metros por segundo. O sea, estás lanzando la pelota hacia arriba, a 40 metros por segundo. Entonces, si es 40 metros por segundo, ya tengo la velocidad inicial. Aquí sería 40. La gravedad sería 10. Sería 2 por 10. 40 al cuadrado sería 1.600, ¿no? Aquí lo voy a volver a poner. 40 al cuadrado sería 1.600. Y 2 por 10 sería 20. 1.600 entre 20 te sale 80 metros. 80 metros sería su altura máxima. Esta es la fórmula reducida, en realidad. Es la fórmula que tú la has agarrado y la has reducido. Si tú la quisieras hacer con la otra fórmula, también te saldría. También te saldría si quisieras hacer con la otra fórmula. Lo podremos demostrar, pero les voy a recomendar que de momento vayamos observando esta fórmula de Akaya. Cuando te pidan calcular la altura máxima, utiliza la fórmula velocidad inicial al cuadrado entre 2 por gravedad. En la pregunta número 5 ya está resuelta, ¿no? La pregunta número 5 ya está resuelta. Y es una pregunta con mucha similitud a la pregunta número 6. En la pregunta número 6 te dicen calcular la altura, ¿no? Aquí tendríamos que calcular la altura, pero la cuestión es que para calcular la altura, para calcular esta fórmula necesito algunos datos. Por ejemplo, la velocidad inicial, ahí te está diciendo de que es 15. Ojo, no necesariamente la velocidad inicial siempre es cero, porque una cosa es soltar un objeto y otra cosa es arrojarlo desde un punto alto. Entonces, ahí te dicen, se suelta un objeto desde una altura respecto al piso y notamos que al llegar al piso llega con una rapidez de 70 metros por segundo. Ahora, en este caso específico, te están diciendo de que llegas con 70 metros por segundo. Si se considera caída libre, considerar desde la altura de la que fue soltada el objeto. Entonces, como lo has soltado, la velocidad inicial es cero. Y has llegado con una velocidad final de 70. Ahora, calcular la altura, pero para calcular la altura necesitas el tiempo. Y el tiempo no lo tienes. Así que habría que utilizar primero nuestra fórmula original, nuestra fórmula principal. En la fórmula principal, la velocidad final, ahí es 70. Y la velocidad inicial es cero con la que has soltado el objeto. Como está en caída, utilizas más. La gravedad es 10. Entonces, sería 70 igual a cero más 10 por T. Cero más se va y te queda 10 por T. Este 10 pasa a dividir y sería 70 entre 10. 70 entre 10 es 7. Quiere decir que caería en 7 segundos. Ahora, este 7 ya lo puedo reemplazar en la fórmula que está aquí. Entonces, sería la altura igual a cero más 70 es 70. 70 entre 2 es 35. Y te darías 35 por 7. La altura, entonces, sería 35 por 7. Es decir, 7 por 5 es 35. Pone 5. Llevas 3. 7 por 3 es 21. Y 3 que llevaste es 24. O sea, estarías a 245 metros de altura. Esa sería la altura de la que has soltado el objeto, ¿no? Para considerar esa velocidad inicial, esa velocidad final y tiempo que ha caído. En la pregunta número 8, tiene una similitud con la pregunta número 9. Que es la que les voy a desarrollar. La pregunta número 9 te dice, un cuerpo es soltado desde cierta altura respecto al piso, ¿no? Al cabo de 6 segundos se encuentra a 6 metros, ¿no? Se considera MRU calcular la altura. Te están pidiendo que calcules la altura. Ahora, en este ejercicio te está diciendo que el tiempo es 6 segundos. O sea, ya te están diciendo que es 6 segundos. Ahora, te dicen de que has soltado el cuerpo. Entonces, si has soltado el cuerpo, quiere decir que la velocidad inicial es 0. Ahí está, la velocidad inicial es 0. Pero no tienes la velocidad final para calcular la altura. No la tienes. Te falta la velocidad final. Así que habríamos que trabajar nuevamente nuestra fórmula original. En el que la velocidad inicial viene a ser 0. Como está cayendo es más. La gravedad es 10. Y el tiempo es 6 segundos. Es lo que me dicen. Entonces, la velocidad final sería 0 más 10 por 60. Será el 0 más. Te queda 10 por 6. Y 10 por 6 es 60. Ese velocidad final lo reemplazo al fin aquí. Que es el dato que me ha faltado. 0 más 60 es 60, ¿no? 60 entre 2 sería 30. Y luego tendrías... Luego tendrías 30 por 6, ¿no? Tendrías 30 por 6. Y 30 por 6 es igual a 180. 180 metros sería la altura en la que se encuentra ubicada el objeto, ¿no? Bien. En la pregunta número 10, que es la que van a desarrollar ustedes, la que vale 5 puntos. Aquí dice que el objeto es soltado desde cierta altura respecto al piso. Y en el último segundo de su caída recorre una distancia de 35 metros. Si se considera caída libre, considerar, calcular cuánto vale H. Aquí, te están pidiendo que calcules H. Ahora, se dice que en el último segundo de su caída recorre 35 metros. Entonces, aquí habría que reemplazar 35 metros. Se dice que en el último minuto, ¿no? Estamos hablando de en el último minuto. En el último segundo. Entonces, el tiempo aquí es un segundo. Entonces, aquí tú vas a reemplazar un segundo. Se dice, como he soltado, la velocidad inicial es 0. Aquí es más. La gravedad es 10. La velocidad final no la tengo, pero la velocidad inicial tendrías que soltarlo. Así que es 0. Pero nosotros, después de haber efectuado las operaciones, como ya les he explicado en los problemas anteriores, ustedes van a efectuar la velocidad final. Y van a determinar cuál es la altura. ¿Ya? Calcular H, ¿no? Que es lo que te piden, ¿no? Bien, jóvenes. Lógicamente, aquí te están diciendo, has recorre una distancia. Para la distancia es otra fórmula, ¿no? Bueno, recordar que distancia lleva una fórmula y altura lleva otra. Para la distancia, tú vas a utilizar esta fórmula que está aquí. A ver, un segundito. Por aquí voy a estar, por aquí voy a estar. Para la distancia hay una fórmula y para la altura hay otra fórmula. Ya, en este caso la distancia viene a ser lo mismo que la altura. Pero aquí tú estás considerando en el último segundo. Habría que calcular cuánto es todo el tiempo para calcular cuánto es la altura completa. Bien, jóvenes. Esta pregunta número 10 queda para ustedes. La pregunta número 10 van a desarrollarla ustedes solitos. Esta pregunta que está aquí considera cuatro puntos. ¿Ya? Ahora, un detalle, jóvenes. Estoy revisando sus trabajos que están presentando y hay algunos que siguen presentando con mucha demora. La mayoría está presentando con demasiada demora. Entonces, yo no estoy revisando ahorita los trabajos que están atrasados. Ahorita estoy revisando los trabajos que están actualizados. Recuerden que ustedes no son el único salón que estoy revisando. Ustedes solamente les reviso tres cursos. Yo llevo 15 horas a la semana. Quiere decir de que de sus tres cursos que ustedes llevan, tengo 12 cursos en otros salones. Entonces, presenten en su fecha. ¿Ya? Porque hay algunos que se les está acumulando los trabajos. Sigue pasando el tiempo. Estoy colocando los nombres de algunos en el WhatsApp constantemente. Y siguen sin presentar. Ahí les estoy enviando en los comentarios cuánto están sacando y por qué están sacando esa nota. Así que presenten sus trabajos en su fecha. ¿Ya? Si consideran... Ah, ya. Y otro detalle más antes de que me olvide. Esos ejercicios, como ven, que hemos desarrollado el día de hoy. Son un poco extensos. Como pueden observar. El tamaño del 2, el tamaño del 3, el tamaño del 4, del 6, del 7, del 9. Son trabajos, son ejercicios bastante extensos. Entonces, no los pueden copiar en la hoja. En la hoja no entra eso. Eso es muy, eso es muy grande para que entre en la hoja. Eso lo tienen que hacer en el cuaderno. Y por eso es que hay algunos que les estoy colocando. Más orden, más orden, más orden, más orden, más orden. Entonces, preséntenlo ordenadamente, como debe de ser. ¿Sí, jóvenes? No quisiera que se lleven una sorpresa el día de la libreta porque estoy enviando los nombres constantemente al WhatsApp. Así que presenten sus trabajos en la fecha que debe de ser y preséntenlos ordenadamente. No se trata solamente de presentar por presentar. Se trata de presentar como debe de ser. Bien, jóvenes. Entonces, eso sería todo. Entonces, vamos a desarrollar el día de hoy. Como han podido ver, la clase ha sido bastante breve. No hemos tenido mucho nivel de dificultad. Así que les sugiero que utilicen el tiempo que estamos teniendo ahora para que desarrollen el ejercicio número 10. Bien, jóvenes. Eso sería todo. Bien, pueden desconectarse. Que tengan todos muy buenos días. Hasta luego, chicos. Gracias. Gracias. Gracias.